¡Oh, señor, embarazada! ¡Espacito, señor! ¡Qué bárbara! ¡Sí, señor! ¿Pero cómo está, Giselle? ¿Cómo le ha ido? Bien, buenas noches a todas. Del martes que platicamos ahorita, ¿qué tanta mejoría? Ya, ahí vamos, ya se va aflojando poco a poco el cuerpo. ¡Está aflojando el cuerpo! Lo que pasa es que andaba muy tiesa, señor. Ya traía muchos líquidos, el cuerpo se empieza a hacer como calambroso y así como durito, como roca. Bueno, es lo que yo siento. Y luego después, con todos los masajes, con las fajas y con todos los procedimientos que son largos, pues ya se va aflojando la pielecita. De hecho, todavía traigo ahí uno que otro moretón. Ah, sí se le ven los moretones. Les enseño también los de las bubis. Oiga, ya se ven en caderona. Sí, señor. Sí, es el efecto que hace cuando te haces lo de las costillas. Te salta más la cadera. Ah, es correcto. O sea, es un engaño. Claro. No, espéreme. Es un engaño porque... O sea, se encoge más. Se encoge más y se hace ver más. Se la pasan cogiendo. ¡Ay, no! Sí. 63 centímetros medía el martes. Sí. Ahorita ya sé, seguramente se desinflamó más. Yo creo. Llevo un mes, martes, 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 jueves, un mes, seis días. Llevo un mes y seis días. Llevo poquito. Todavía falta que me desinflame. Se ve muy bien. El doctor dice, son tres meses en adelante cuando veo uno realmente el cambio. Y los dolores, ¿ya no han estado tan fuertes? Sí, en las noches. Nada más en las noches sí siento el... No me puedo echar tanto, pero en las noches. ¿Y cuando le da más fuerte? Siento aquí, mire. Ajá. ¿Quieres sentir aquí? No, no quisiera. Ay, yo. Siento así como... Ay. ¿Otra vez? No, pero qué. Se ve la faja, ¿eh? No pasa nada. Las señoras criticonas después. Otra vez. Oiga, pero va a quedar usted nada más como un tubo de caño. No, no, tampoco. A ver, quisele otra vez. Voy a... Oye. Fíjate. Qué caliente, amigo. Nunca se te quitó lo caliente. Ni se le quitará. Ay, no diga eso porque si no la metemos con los multi-rappers. Sí. Pero sí, aquí andamos, señor. Recuperándonos. ¿Qué le dicen en la calle ahora que la ven así con ese cuerpo de hormiga? Primero que nada, no me reconocen. Pues, por el fleco. No me diga. No, es el fleco. Es el fleco. Que cambia mi look, mi rostro. Rostro de TV. Pero no, me dicen que muy bien, que de hecho me veo muy delgada, que en la tele no me favorece. Ajá. Que me veo como que muy gorda de la cara y muy gorda que se les hace de acá y de muchas partes. Ay, Giselle. Se me hace gorda. Sí. Es la, creo yo, Giselle, es la que más ha invertido en su cuerpo. Sí, en mi cuerpo. Todo el elenco de mujeres del canal. Y fíjese que muchos critican y me escriben por Instagram y Facebook. Es que tú no te quieres. Es que te haces tantas cirugías. Tú te debes de amar como tú viniste hacia el mundo. Y obviamente que todos tenemos nuestros defectos. Uno no me ve así encuerada. Por eso dicen todos, ¿a qué te haces, hombre, si no necesitas? No, de repente sí necesito uno que otro. Arreglito. Arreglito.